¡Suscríbete al canal! Porque cuando uno se enamora... ¡Wow! 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 ¡Para! ¡Para! ¿Quién es Maxi y en qué momento arregló la mesada de casa? ¿Ves que no me escuchás, Félix? Maxi es mi pareja. La persona de la cual estoy completamente enamorada. Y hace un año estamos remodelando la casa para poder vivir mejor. ¿Vos me estás queriendo decir que en el último año que vivimos juntos, vos paralelamente estabas saliendo con otro tipo mientras arreglaban la casa? Bueno, si lo decís así, cualquier cosa suena mal. Pero tampoco voy a permitir que me pongas a mí en el lugar de la villana, porque acá no tienen a nadie la culpa. ¿Pero cómo que no hay culpas? ¿Cómo no me lo dijiste antes? No podés ser tan egoísta, Félix. ¿Cómo vas a pretender que esté constantemente contándote todo lo que hago? ¿Sabés que Maxi opina lo mismo? Pero a mí me chupa un huevo, Maxi. No voy a permitir que hables así de mi marido. ¿Marido? Sí, nos casamos el mes pasado. No te lo quería decir porque sabía que te ibas a angustiar y me ibas a arruinar mi día. Ok, ok, claramente esta relación se terminó, esto es una locura. Así que yo voy a ir a nuestra casa y voy a separar nuestras cosas. Y acá se termina todo porque... Con Maxi separamos todas tus cositas. Pero, Sofí, yo no tengo dónde vivir y no tengo trabajo. No podés pretender que esté todo el mundo girando alrededor tuyo. Félix, con Maxi nos dimos cuenta que no podíamos estar atrás de tus problemas. Acá están tus cosas y espero que el día de mañana podamos ser amigos. Porque lo único que estás logrando ahora es hacerme sentir mal conmigo. Espera. Pibe, te dieron vuelta como un bife, ¿eh? ¿Perdón? Que te tienen domado. Como la perrita de Susana Jiménez. Eh, perdón, pero yo no pienso así. Perdón, perdón, perdón. Eso es lo único que sabés decir, ¿eh? Seguro que cuando le hacías el amor a tu germu, también le decías perdón. ¿Sabés lo que le digo yo a las pibitas después de hacerle el amor? De nada. Yo pienso de otra manera. Mirá, flaquito. Las mujeres quieren un hombre fuerte. Mirá, calate esta. Mamacita, el duque quiere un besito en la boca ahora mismo. Salí de acá, me das asco. ¡Vos me das asco! Belleza. Sutil. Nah, vas a ver cómo vuelve arrastrándose después de un ratito. Mi nombre es el duque. ¿Qué tal, duque? Mi nombre es Félix. El duque, el duque. No duque, el duque. Ah, bueno, ¿qué tal? El duque. Mi nombre es Félix y estoy pasando el peor día de mi vida. Sí, sí. Vi cómo tu pibita te mandó a freguichurros. Sí, no tengo trabajo ni dónde vivir. Ah, pero yo creo que con eso te puedo ayudar mucho más de lo que vos pensás. Explícame cómo disparándole a un perrito voy a solucionar mis problemas. Dino, con esa actitud no vas a resolver ningún problema. Vos tenés que entender que esa pelusa inmunda representa el mal puro. Me da asco. Yo no le voy a disparar a un perrito. Bueno, dame el arma. Es cosa de macho. No, 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 nadie le va a disparar al perrito. Pero Félix, si él tuviese el arma, nos hubiera disparado hace un rato largo. Pero, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué le están disparando a un cachorrito? Él la empezó. Decile, decile, Félix. Basta de estupideces. ¿Podés entrar que dejaste la barra chola? Esta vez, la pelusa mugrienta la sacó regalada. Pero la próxima vez que me falte respeto, se arma, se arma. ¡El duque! Ahí voy, ahí voy. No podés dejar la barra sola, duque. El duque. Yo a vos te digo cómo se me canta. No tenemos margen para que se nos escape ningún pago. A él, a él, por ejemplo. ¿Le cobraste? No, no. Dios mío. Él estaba en la mesa cuatro. A ver, mesa cuatro. Tomó un café con leche. La mujer comió un tostado. Una porción de torta. Un jugo de naranja, ¿no? Dos jugos de naranja. Perdón, dos jugos de naranja. Entonces, estos son trescientos cincuenta y cinco pesitos, pibes. ¿Qué? Pero mi novia, digo, ex novia, ¿no pagó por lo suyo? No. Porque, le explico yo, no tengo trescientos cincuenta pesos. De hecho, no tengo... Eh, ¿habrá alguna otra forma en la que pueda pagarle? Vas a estar haciéndote cargo de la cocina esta noche. Pero mire que yo no sé cocinar muy bien, ¿eh? No te preocupes. Vos simplemente seguís las instrucciones de mi última adquisición. ¡RB cincuenta y nueve! ¡RB cincuenta y nueve! ¡RB cincuenta y nueve! ¡RB cincuenta y nueve! Él va a ser tu compañero nuevo por esta noche. Pero es que a mí no me gusta mucho el nombre RB cincuenta y nueve. Yo me quiero llamar Miguel. Pero te llamás RB cincuenta y nueve. Lo tenés escrito en el pecho. No me importa. Yo me quiero llamar Miguel. Está bien, está bien. Listo. Miguel. Miguel, él te va a ayudar en la cocina esta noche. Pero es que a mí no me gusta mucho trabajar en la cocina porque la gente me grita. Es la peor compra que hice en mi vida. Este, está bien. Feli, vos hacés lo que Miguel te indique, ¿sí? Yo me voy por un par de horas. Bueno, ¿qué hacemos? Ah, no sé. Yo no tengo ni idea. Pero, ¿vos no sos el robot especializado en cocina? ¿Ah, sí? No sé. Habría que ver. Escuchame una cosa, el duque. Tengo que ir a buscar al centro unas cositas que encargué. ¿Será que te podés quedar solo por dos horas? Pero jefe, me extraña. No soy cualquier empleado de cuarta que no puede quedarse 120 minutos solo con el bar. Soy el duque. ¡El duque, jefe! Simplemente, te pido que trates de no prenderme fuego el boliche otra vez. El duque sabe perfectamente cómo comportarse. Vaya, vaya. Vaya, vaya. ¿Ves? Acá dice que eso es un modelo diseñado especialmente para realizar tareas gastronómicas. Es más, tenés más de 12.000 recetas instaladas. Ay, qué interesante. Y puré sé hacer porque a mí me encanta el puré. Sí, Miguel. Sospecho que entre las 12.000 recetas que tenés instaladas en tu disco rígido, debe estar la receta del puré. ¿Y qué más dice que sé hacer? Porque la verdad es que a mí no me gusta mucho cocinar. Y todas tareas relacionadas con la cocina. ¿Y de los caballos dice algo? Porque a mí me encantan los caballos. Darles azúcar o zanahoria o peinarlos. Bueno, acá hay recetas para cocinar caballos. Como caballo a la plancha, guiso de caballo, milanes a caballo. Ay, no. Pero eso es otra cosa, ¿eh? Miguel, ¿lo viste al jefe? Tenemos un problema con el duque. ¿Vos quién sos? Félix. Mi nombre es Félix y estoy haciendo un trabajo temporal acá. Ah, brillante. Mi nombre es Almendra. ¿Lo viste al jefe? Creo que se fue. Bueno, ¿me podés dar una mano con el duque, por favor, que está enloquecido porque hay un perrito dentro del bar? Sí, cómo no. Gracias. Ahora mi pregunta es, ¿dónde va el jefe todos los jueves? Bueno, amigas, vamos a ver los trabajos que hemos generado. Este es de... ¡Chicel! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Giselle! ¡Muy bien! A ver, uno más. Valeria, por supuesto, Valeria. Siempre excelente, siempre excelente. Y a ver, este... ¡Del jefe! ¡Ay, por favor, todas! ¡Un aplauso para el jefe! ¡Eh, que su trabajo ha avanzado enormemente! ¡Muy bien, Giselle! ¡Muy bien, Giselle! ¡Muy bien, Giselle! ¡Muy bien, Giselle! Si a mí ese me insultó con su insolencia... La comida es pésima, el servicio es pésimo, la cosa esa, un asco. ¡Ya te dije que esa cosa se llama almendra! ¿Qué pasa, Miguel? Es que me di cuenta que en realidad no me gustan los caballos. Me gustan los canguros. ¡Qué bueno, Miguel! Sí, me puse muy contento. Son los 350 pesos más caros que pagué en mi vida. ¿Todo esto es por 350 pesos pero te los presto yo? ¿Vos te pensás que el jefe no me va a hacer pagar después de perder el bar mientras no estaba? Ah, sí, bueno, estamos en la misma. Yo opino que vayamos a la casa de ese infeliz y le demos un buen bife. ¡Basta con ese cachorrito! ¿Me podés explicar qué es lo que te hizo? ¿Pero vos viste cómo me miró? ¿Vos viste, Félix? Decile. Yo la verdad nunca entendí mucho. ¡Exactamente! Me insultó a mí y a toda mi familia. ¿Y si le pedimos perdón a la chica no se olvida de todo esto? ¿Quién le va a pedir perdón? El kamikaze este que solamente escucha lo que quiere escuchar. Mi comida preferida es el revuelto gramajo. ¿Cómo sabías? Yo opino que le cantemos una canción. Sí, puede ser una buena idea. ¿Puedes decir? Sí, una canción siempre te pone de buen humor. ¡Pero claro! Mirá, la mina debe tener alrededor de unos 30 años. Seguramente escucha Arjona. Busquemos una canción que hable del perdón y listo. ¡Ya está! ¡Buenas noches! Yo represento los derechos de Ricardo Arjona, Ricardo Montaner y Témin Pala. Y no se puede hacer ningún tipo de chiste o ridiculización de ellos en la vía pública, a menos que tengan 100 pesos. ¿Tienen 100 pesos? No, la verdad que yo tengo nada. ¡Ay, perfecto! ¿Entonces? Bueno, pero podemos hacer nosotros una canción que no hable ni de Ricardo Arjona, ni de Montaner, ni de Témin Pala para pedir perdón. ¿Se puede, abogado? ¡Eso está perfecto! No entiendo de dónde sale. Nosotros, abogados, vivimos en la mugre. Bueno, hay que hacer esto lo más rápido posible antes de que vuelva el jefe. ¡Duque! ¡El duque! ¡El duque! ¡Como imagino que no vas a pedir perdón! ¡No! ¡El duque nunca pide perdón! Bueno, entonces tu tarea va a ser que el jefe no entre antes de tiempo. ¡El trabajo más peligroso de todos! ¡Maravilloso! Miguel, vos sos el más sensible. Vos y Félix están encargados de hacer una canción mientras yo busco a la mina. Pero yo no sé hacer una canción. Bueno, pero ¿no podés bajarte un programita que te enseñe? Pero yo no sé mucho de tecnología, ¿eh? Bueno, a ver... ¿Vos podés buscar a la mina? Ah, sí. Eso puedo. Perfecto, entonces vos te encargas de buscar a la mina mientras Félix y yo nos encargamos de hacer una canción. Entendido. Verás que todo es mentira. Verás que todo es amor. Que al mundo nada le importa. Disculpa, una consultita. ¿Sabés dónde me puedo tomar el 60? Ah, no. La verdad que yo no tengo ni idea. ¿Cómo que no tenés ni idea? ¿Vos no sos un robot? Sí, pero en realidad me llamó Miguel. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Los robots no se pueden llamar Miguel? Sí, pero yo no quiero ser un robot. Mirá, a mí no me importa si vos querés o no querés ser un robot. Lo único que te estoy pidiendo es que me des una mano para encontrar la parada del 60, nada más. Ah, sí. No, no. No una mano, no. Una mano quiere decir ayuda, no una mano. Ah, sí. Si quiere lo ayudo. Bueno, entonces decime dónde está la parada del 60. Ah, no. La verdad que no tengo ni idea. Bueno, vamos a empezar. Tirame algo. Es que en realidad yo no soy músico. Calculo que vos la vas a tener más clara. Sí, pero yo no escribo cancioncitas de amor de nene para nena. Haceme caso, tirame algo que yo alarmo. Ok. Va. Tirame tres palabras que asocies con las mujeres, por favor. Mujeres. Eh, mujeres, traición, monstruo, muerte. Enfoqué muy mal el tema. ¿Te gustan las mujeres? Sí, pero hoy no es un buen día para que yo le cante a ninguna mujer. A ver, déjame adivinar porque sos medio un cliché caminando. Seguramente estabas de novio. Te dejaron. La mina hace un año que está saliendo escondidas con un chabón. Seguro se casó. Vos no tenías ni idea. Estás en la calle, sin trabajo, solo triste y abatido. Y encima te enteraste que lo de la sandía y el vino era una completa mentira. Wow. Estoy impecable. Salvo lo de la sandía y el vino, el resto tal cual. ¿Cómo te diste cuenta? Me lo contó Miguel. Ah. Bueno, pero la sandía y el vino lo inventé para desimular mi completa perfectud. Tu completa perfectud. Mi completa perfectud. Vamos a hacer esto rápido, por favor, antes de que venga el jefe. Ay, sí. Que vuelva pronto este Miguel traidor. No te entiendo. No te entiendo. Te pusimos el chip en la cabeza. Te programamos. Te pusimos el algoritmo. ¿Y no me puedes decir dónde corno está la parada de 60? Necesito que te fijes en el sistema y me digas dónde está la parada. Pero hasta a mí no me gusta que me griten. Te grito porque me está fatal del respeto. Bueno, bueno. A ver. Empecemos de nuevo. Hola. Me llamo Miguel. ¡Oh! Buena. Listo. Tenés la canción. Bueno, todo muy lindo. Buenísima la canción. Pero a vos te parece que esto va a funcionar. No tenemos nueve años como para cantar una canción. Eso porque no estás sintiendo verdaderamente lo que estás cantando. La cuestión es así con la música. Cuando la gente canta, la otra gente se sorprende. ¿Nunca viste un musical? ¿Por qué crees que la gente responde al canto? Porque la gente no imagina que vas a cantarle. Por ejemplo, si yo ahora te canto... Mira cómo reaccionás. Vale. Félix, no te preocupes. Todo saldrá muy bien. ¿Qué estás pensando ahora? Dime la verdad y te responderé. Dime la verdad y te responderé. No, no me sale. No puedo. No tengo el ángel de comedia musical. No hay que tener ángel de comedia musical. Hay que tener voluntad. Hay que sentir lo que uno canta. Por eso. A ver, dale. A ver. Voy a probar. Entonces, estoy pensando, ¿no? Está pensando. Estoy... Estoy pensando que... Estoy pensando que... Estoy pensando que... Que mi novia es una reverenda guacha. Que no le importe a nadie. Que no le importe a nadie. Que no le importe a nadie. Perdón, perdón, perdón. ¿Pero qué está haciendo? Ay, papá. No seas tan pesado. Simplemente estábamos cantando. ¿Papá? Está trabajando. No se puede estar cantando canciones en la cocina. En realidad no está trabajando porque no hay nadie en el bar. ¿Cómo no me dijiste que era tu papá? Sí. Ese es otro temita que me estaba preocupando. ¿Cómo es que a esta hora está el bar vacío? Un temita que me está preocupando a mí es dónde está el duque. Ay, pero papá le hicimos una canción para pedirle perdón. ¿Pero qué tienen? ¿Nueve años? ¿Cómo van a hacer una canción? Tengo que encontrar a esta mujer. Tengo que encontrar a esta mujer antes que... Antes que... Antes que me agarre... ¡Un ataque de ira! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! Gracias. De nada, pensé que te recordaba del curso... ¿Ya? Del curso de combate militar que hago todos los jueves. No sabía que eras el dueño... Sí, efectivamente. Me contaron recién lo que sucedió. Te pido perdón. Infinitos perdones. Puedo entender los perdones, puedo entender que seamos compañeros de clase... Sí, sí, el curso de combate militar. Sí, sí, sí. Pero no puedo permitir que me insulten de esta manera y no hacer nada al respecto. Tampoco puedo permitir que los lectores tengan una visión errada del lugar. Tal vez la comida no es la mejor y el servicio... ¿Vas mal, pibe? Regular. Es cierto. El cocinero es un robot que no sabe cocinar. Yo quiero ser un astronauta. Y aunque el duque te trate mal y a tu perro quiera matar... Es una bestia asesina. Si no puedes perdonar, solo queda cantar. Canten todo lo que quieran, pero yo no voy a cambiar de opinión. ¿Ah, sí? Vamos a escuchar la historia de Miguel. Una historia que te va a llegar directo al corazón. Me compraron en Japón... Para hacer empanada... Pero soy Miguel... Cocinándose nada... El jefe se enojó y yo le pedí perdón... Él es un tipo rudo, pero tiene un gran corazón. Perdón... Perdón, mala mía... Perdón... Perdón... No es mi día... Perdón... Me salió muy mal... Muy mal... Perdón... Perdón... No es mi día... Perdón... Perdón... Me salió muy mal... Esta es la peor canción que escuché en toda mi vida. ¿Qué tienen? ¿Nueve años? ¿Y la reseña? ¿Qué reseña? Ah, la reseña. Sí, creo que estaba todo bien. ¿Entonces? ¿Eh? ¿Entonces? ¿Vos todavía me debés los 350 pesos? Ah... ¿Eh? Gracias por ver el video.